Siéntese, por favor. Gracias. Ahorita le llamo al joven José María. Muy amable. Don Aselmo. En este momento iba saliendo para hablar con Regina. Fíjese que ya recibí el presupuesto. Y sale mucho más barato de lo que estimaba. José María. El proyecto se canceló. ¿Por qué? Regina se opone rotundamente a que tú hagas la obra. Así que ya lo sabe. Y no tengo idea de cómo se enteró. Pero el caso es que se puso furiosa. Detuvo todo. Voy a hablar con ella. No, hombre, no tiene caso. Digas lo que digas. Ella no te va a aceptar. No, no, no. Si no voy a pedir que lo haga. Mira, esta vez me va a tener que oír. Es... ¿Qué haces aquí? Esperándote. No te quiero aquí. Vete. Me voy a ir. Pero antes tenemos que hablar. Yo no tengo nada que hablar conmigo. Pero yo sí. ¿Con qué fuiste a llorar a la dueña para que te diera parte de mi sueldo, no? ¿De qué me estás hablando? ¡No te hagas la tonta! La dueña me quitó parte de mi sueldo. Me dijo que lo hacía porque tú estabas esperando a un hijo mío. No sé por qué lo hizo. Yo no se lo pedí. Ella vino aquí a ofrecerme su ayuda. Pero no me dijo nada de quitarte tu sueldo. ¿Y entonces? ¿De qué hablaron? De nada. De Blanca y de mí. Me ofreció trabajo en los cascabeles. ¿Sabes qué, Consuelo? No te quiero nada. Te estoy diciendo la verdad. Y tampoco estoy dispuesto a tener problemas con la dueña por culpa tuya. Y de ese escuincle. Así es que voy a arreglar este asunto de una vez por todas. Ay, cuidado, que eso vale mucho. Perdón, se me resbaló. Yo no sé por qué, pero de repente me entró como una especie de angustia. No te vayas a cortar. Tira. Vengo a ver a Regina. No sé si esté... Déjeme ver. Sí está, pero se está bañando. ¡Oígame! ¡Oígame! ¿Usted se puede pasar? ¿Lo vamos a dejar que se meta? Pues si ya se metió, ¿para qué preguntes? Ven, vamos a ver qué pasa. ¿Qué hace usted aquí? Ya me tienen harto tus caprichitos. Si vienes a convencerme para que te dé el proyecto de la escuela, pierdes tu tiempo. Oiga, por favor. Oiga, joven. Mi niña no está presentable. Por favor, sálgase. Déjalo, Martina. De una vez por todas arreglaremos cuentas. Déjanos solos. Toma. Cúbrete. Si me involucré en el proyecto de la escuela es porque me pareció una idea muy noble. Pues sí. Pero nadie te invitó a que colaboraras en ella. Tienes razón. La culpa fue mía por ser tan iluso. Y creer que en esa linda cabeza hay algo más que altanería y soberbia. ¿Cómo es posible? ¡Un momento! Yo no voy a permitir que me vengas a insultar en mi propia casa. ¿De acuerdo? Y como yo ya no estoy incluido en el proyecto, esto ya no será necesario. Vaya, cuánta dignidad. Tú lo has dicho. Estoy harto de demostrar de diferentes maneras mi cariño. Estoy harto de buscar pretextos para acercarme a ti. Estoy harto de tu altanería y tus desplantes. Estoy harto de ti, Regina. ¡Harto! ¡Y yo de ti! Y si de reclamos se trata, yo también tengo los míos. Tu amigo Ismael y tú son unos imbéciles. Mi amigo Ismael solo tiene razón en una cosa. Estás loca. ¡Loca de remate! ¡Eres un estúpido! Sí, soy un estúpido. Pero no estoy lleno de complejos como tú. ¡Lárgate de mi casa! Y no vuelvas a parecerte nunca. No te preocupes. No quiero volver a cruzarme en tu camino. No te preocupes. José María ¿Qué se te ofrece? Perdóname, por favor ¿Que te perdone qué? Es que sin querer escuché la discusión que tuviste con mi prima y creo que la responsable de todo fui yo ¿Por qué? Porque yo le dije que tú eras el arquitecto que iba a construir su escuela ¿Y tú cómo te enteraste? Me lo dijo tu mamá, pero ni ella ni yo sabíamos que era un secreto No era un secreto, Laura De todas maneras, Regina se enteraría tarde o temprano Así es Así que no tienes por qué cargar con la culpa En todo caso, la culpa es mía por ser tan necio La quieres mucho, ¿verdad? ¿Eso también te lo dijo mi mamá? No, eso lo adiviné yo solita Me imagino que quieres mucho a Regina porque ella es muy bonita Mucho más bonita que yo No digas eso, Laura Lo que pasa es que, como ya te dije, yo soy muy necio Adiós Adiós Sí, ya sé cuál es Parece que el hombre está desesperado por venderla Pues no pierdes nada con ir a verlo Tienes razón No pierdo nada Oye, ¿y qué pasó con lo de tu paga? ¿Pudiste hablar con la dueña? Sí, pero no sirvió de nada Bueno, pues ¿y ahora qué vas a hacer? Ese problema ya lo arreglé ¿Y cómo? Como yo arreglo todas las cosas A mi manera Consuelo Consuelo Que no hay nadie aquí Consuelo 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 Despierta, por favor No, señor No permitas que esté muerta Por favor, no lo permitas